Bueno, vamos a continuar por supuesto con el ritmo maestro Y con las palmitas arriba, todo el mundo Arriba, 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 arriba Más en algunas viejitas La menor Esta que decía Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor ¡Cinco gotes! Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva que navega sin timor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un bebé de una tormenta que no encuentra salvación Y como una vez quiero volar, a ser un sitio donde hay nada Es tu imagen que me haga, que no me déjame Y como canta todo el mundo dice Como una hojita se caiga el viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita se caiga el viento va Con tu amor sin descansar Como una hojita se caiga el viento va Como una hojita se caiga el viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita se caiga el viento va Con tu amor sin descansar Como una hojita se caiga el viento va Y los palmos arriba, 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 arriba ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Santurí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo, 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 dímelo! ¡Nosotros! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo, 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 dímelo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Hueva y luna! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo, 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 dímelo! ¡Dímelo, dímelo, 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 dímelo! Caminando por la calle ya encontré Su mirada me ha impactado en el viejo Su beso se impactó en mi corazón Con su pelo suelto al viento y ya Moviendo todo su cuerpo a caminar Y yo sentía que a mí me enamoró Con sus ojos me ha flechado el corazón Y que enamorado de ti estoy Y para ti yo solo un don lo soy Solo te pido que me des tu amor Porque sufriendo hasta mi corazón Enamorado de ti estoy Y para ti yo solo un don lo soy Solo te pido que me des tu amor Porque sufriendo hasta mi las palmitas Arriba, arriba, arriba Y me lo barra Y se fue Nueva Luna Que se escuche Venga, vamos Ahí solo un da, arriba, arriba Que se escuche Yo voy a ver ¿Qué? Que se escuche Yo voy a ver No voy a ver Solo un da No voy a ver Gracias.